Sabe a Dios si tú me quieres o me engañas Como no adivino seguiré pensando que me quieres solamente a mí No tengo derecho en realidad para dudar de ti y para no vivir feliz Pero yo presiento que no estás conmigo aunque estés aquí Sabe a Dios uno no sabe nunca nada Me da la vergüenza si este amor fracasa nada más por mi equivocación Si debo estar loco para atormentarme sin haber razón Pero voy a luchar hasta arrancar esa ingrata mentira de mi corazón Música 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 Música